Hola, hola, sean nuevamente bienvenidos a Puerta de Luz. En este video quiero hablarte acerca de la imaginación. Hay muchos, 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 muchos videos de personas que leen, o sea, que tienen canales audiolibros acerca de un autor que se llama Neville Goddard y es una persona supremamente especial que afirma algo que es completamente cierto. Neville Goddard dice Dios es tu gloriosa imaginación. Los seres humanos no somos conscientes, es tal el respeto que nos ha mostrado Dios que hace presencia en nosotros. Cuando dicen Dios está en tu corazón, no es literalmente en el corazón, es dentro de ti, en tu ser, es tu luz, es esa vida. Lo que yo les he dicho mucho a ustedes, ¿quién es el que mira a través de tus ojos? Entonces, es esa conciencia de estar vivos, esa conciencia que es la luz dentro de ti, que te insufla vida, que es el aliento de vida que tú tienes. Pero cuando decimos Dios es tu imaginación, cuando Dios dice, o el maestro Jesús, porque Neville Goddard es, los libros de Neville Goddard son espectaculares, completamente espectaculares. Entonces, Neville Goddard afirma en sus libros que solamente con imaginar situaciones celebradas, donde escuchemos, veamos y estemos metidos en una escena donde estamos viviendo algo glorioso, maravilloso, fabuloso, fantástico, solamente con eso podemos crear nuestras situaciones de vida. ¿Por qué en la Biblia dice, busca el reino de Dios y su justicia? Su justicia. Es porque tú dentro de tu ser, cuando imaginas situaciones que te hacen justicia, que son lo que tú mereces, lo que tú, o sea, inclusive, él habla de una técnica muy bonita, donde dice que tú, por la noche, o sea, que hagas un recorrido de todo tu día, un recorrido de todo tu día. Y en ese recorrido, pues, sencillamente, tú puedes recordar una escena que no fue la, digamos, la, la mejor, donde alguien te trató mal, tú debes reconstruir la escena y hacer, imaginar eso a tu favor. O sea, donde esa persona que te faltó el respeto, te respeta. Donde ese conductor, por ejemplo, de un Uber o de un taxi, que, por ejemplo, te cobró de más, te cobra lo correcto o hasta menos. Donde las personas, personas, siempre, 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 siempre tengo que apagar el celular. A mí la gente no me manda nada y me pongo a grabar y todo el mundo le da por hablar y por escribir. Bueno, entonces, perdón, me altera eso, que empiezo a grabar y empieza todo el mundo a mandarle a uno cosas. Bueno, entonces, decía en Neville Goddard, en uno de sus libros, ojalá los escucharan todos y, mejor dicho, casi se los aprendiera. Decía eso, que uno debe, porque el reino de Dios es justicia, el reino de Dios, el reino, donde reina Dios, dentro de ti, en tu ser. Y su justicia, y su justicia, es que tú siempre en tu interior vas a ser el ganador, vas a ser el héroe o la heroína, vas a ser respetado, nadie te va a ningunear, nadie te va a tratar mal, todo el mundo, todo el mundo, cualquier persona, va a querer, o sea, va a estar a tu favor, te va a estar ayudando, te va a estar brindando respeto, obediencia, cariño, vas a ser el ganador en todo. Entonces, pero necesitas imaginarlo. Esa imaginación tiene que ser lo más vívida posible, lo más palpable posible, lo más, digamos, que ser exacto, o sea, copiar olores, copiar, sentir al palpar las cosas, si son frías, si son calientes, o sea, lo más vívido en esa escena. Ese es el reino de Dios y su justicia, la gloriosa imaginación tuya. Y como todos la tenemos, no tiene por qué haber gente pobre, no tiene por qué haber gente enferma, no tiene por qué haber personas con ningún problema, porque todo lo pueden resolver en su imaginación. La imaginación es, además, el laboratorio donde creamos todos nuestros sucesos de vida. O sea, todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros generamos en nuestra existencia, se manifiesta primero en la imaginación. De hecho, todo lo que ves en el mundo, primero fue imaginado, primero fue imaginado, antes de ser creado, inclusive la naturaleza. Dicen que el planeta, que los escenarios naturales en los cuales estamos, sencillamente son parte de una creación que es como mancomunada de todos. Bueno, pero lo otro que te quiero contar, en especial, no quiero hacer pues el video tampoco muy largo, es lo siguiente, Dios no era, ni será, Dios es. Por eso la palabra, por eso uno dice yo soy, yo soy, yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy libre, yo soy feliz, yo soy rica, dinerada, yo soy amada, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, soy, en el presente. Porque el pasado y el futuro no existe. Entonces, la Biblia es llena, cuéntame, me digo dar, llena de metáforas para que comprendamos estas verdades. Por ejemplo, la historia de Loti y de su esposa. Que el ángel le dijo a la señora, cuando salgan de la ciudad, nadie, les dijo a todos, nadie puede mirar hacia atrás. Y la esposa de Loti miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal o de roca, no sé, algo así. Entonces, ¿qué pasa con eso? No podemos mirar al pasado. El que mira al pasado se petrifica en él, se queda en él, no avanza. Esa estatua de sal significa no avanza. Entonces, miren, la mente de nosotros vive generalmente metida en el pasado. Recordando cosas bonitas, que por más bonitas que sean, pues ya no están. Desagradables, tristes, todo lo que nos hicieron, me hicieron, me hicieron, me hicieron. Y nos pasamos rumiando ese pasado, esa tristeza, esa pena, ese dolor. Y eso no debe ser así. Tenemos que, en el ahora, en el ahora, en el ahora, generar con la imaginación, crear esas escenas que necesitamos crear. Por esa razón, es que muchas personas dicen, ay, pero es que ¿por qué hay tanta gente pobre en el mundo? Bueno, sabemos que hay psicópatas, sabemos que hay cantidad de cosas. O sea, yo creo que es muy desafortunada la persona que en verdad tiene algún problema cerebral o una anomalía mental, porque es que tiene dañada la torre de control. O sea, lo más, como el centro donde se genera y se crea todo. Miren que hay personas que pueden estar en una silla de ruedas, pueden tener cantidad de dificultades físicas, pero si tienen bien la parte mental donde ellos puedan crear, generar, imaginar, ellos pueden lograr muchas cosas en la vida o todas las cosas en la vida. Entonces, necesitamos de verdad trabajar con esa imaginación, ser conscientes de dónde está Dios. Entonces, les decía, hay personas que dicen, no, pero es que mire la injusticia, mire ahora que están trabajando, pues, que están tratando de generar, de meter a todos los países del comunismo. Entonces, personas, por ejemplo, como las, los venezolanos, por ejemplo, con todo respeto lo digo, les tengo un enorme aprecio, pero las personas que están en unos estados de pobreza enormes, todos tienen con qué crear una vida mejor. Y ese con qué es, que yo me pongo a imaginar. Entonces, por ejemplo, yo no me voy a imaginar, ah, es que me estoy imaginando que me gano la lotería. No, imagínate, tienes que ser más certero en tus creaciones. Imagina lo que harías, lo que quieres hacer. O sea, yo quiero viajar, quiero estar en tal parte, en tal otra parte, yo quiero hacer esto o hacer aquello. Simplemente imagínalo. Imagínate viviendo eso como un bicha con felicidad, tocar la arena de donde quieres estar o no sé qué quieras hacer. Y sencillamente visualízalo, vívelo, imagínalo con emoción y las cosas pasan. Hay dos cosas que no debes hacer. Una es pensar en el cómo, o sea, no imaginar cómo sucedió, no imaginar, hacer esa visión desde el final, ver desde el final que estás ahí, lo que estás viviendo, lo que hiciste. Bueno, número uno. Número dos. Como te digo, no puedes estar yendo al pasado, quedarte en esa hora triste o pobre en el que estás, no. Y lo otro es dar las gracias todos los días, todo el tiempo, todo el tiempo. Dar las gracias, dar gracias por todo lo que tienes, por todo lo que eres. Dar gracias, dar gracias, dar gracias, sencillamente. Dar gracias. Agradecerle a Dios por todo, por todo, por todo lo que vives, por todo lo que eres, por todo lo que está sucediendo, por todo, por todo, por todo. Dios es hermoso, divino. Dios es espectacular. Dios te va a conceder todo aquello que tú anhelas tener, todo aquello que tú anhelas vivir. Entonces, sencillamente es eso, piénsalo, visualízalo, respíralo, vívelo, escucha sonidos, siente aromas, vive todo lo que tú quieres vivir y sé lo más feliz que puedas. Si todas las personas tienen esa capacidad de imaginar qué hacemos viviendo todo esto, podemos imaginar el país que anhelamos tener. Podemos imaginar cómo queremos ese país, imaginar el país en paz, imaginar a los gobernantes que en verdad nos traigan paz, luz, felicidad y tranquilidad. Imaginar el planeta en un estado absoluto de concordia, de felicidad, de paz. Y fuera de eso, de equilibrio desde el punto de vista natural. O sea, con todo lo de la parte ecológica. Mire que en estos días hemos visto muchos videos donde los camellos están atravesando el mar nadando, donde el océano está cubriendo el desierto de desiertos en África y en todas partes están pasando cosas terribles. Entonces, pues bueno, yo creo que, bueno, están pasando demasiadas cosas en el planeta, pero si todos trabajamos con la imaginación, logramos mejorar hasta la ecología. Entonces, a trabajar con esa imaginación. Somos magos, somos Dios, somos una gran parte de él, un pedazo de ese amor, de ese amor que es Dios. Así es que los invito a que utilicen esa herramienta tan poderosa que tenemos. Mire, por esos días me ha escrito y me han hablado varias personas y me han dicho, por Dios, yo, yo estoy, un muchacho me decía, es que yo estoy muy mal económicamente. No, sencillamente debes crear lo que tú deseas para ti. Y eso sí, tiene que ser repetitivo, repetitivo, repetitivo. O sea, no te pongas a crear 20 situaciones a la vez. Crea una y hazlo y hazlo y hazlo y hazlo hasta que se manifieste. Eso es lo que tenemos que hacer. Y bueno, hasta aquí este video. Me encanta estar con ustedes siempre. Para mí es mucha felicidad compartir con ustedes. Y gracias, gracias. Estamos todos en la luz.